Bueno, a ver, hay que decir una realidad de los dos que están en la mira y los más cercanos de Galece, que lo quieren desde hace tiempo y también tenían un problema con el club, por eso no se pudo ganar en su momento y se lo llevaron al arquero boliviano, a Lampe. Y a Paolo lo querían desde siempre, pero también tenía una cuestión contractual con el club que lo impedía. Ahora es un juego libre. Claro, ahora el tema de Boca es el siguiente, o sea, Boca hoy es un club que atraviesa una crisis institucional tremenda. O sea, Bataglia ya está con el grupo compartido, se habla de que por más de que cambiaron la Copa Argentina, que se enfrentaron ayer y que habían ganado hoy el club por 1-0, hay una crisis tremenda, ¿por qué? Porque le reclamaron los jugadores, porque había pues estos tres que habían tenido la indisciplina, entre ellos Zambrano, se enteraron los medios de lo que había sucedido, la indisciplina, entonces el grupo ya no confía en Bataglia y se habla de que por más que campeón en la final de la Copa Argentina, se iría a Bataglia. Hay una falta de liderazgo por parte del técnico, pasó también con el técnico anterior, que se discutía mucho el sistema de juego y todo eso, pero como hoy lo dice el flaco, hay una crisis en la interna de Boca y además puede haber crisis a veces internas dentro de un grupo, pero al menos el equipo juega algo. Entonces bueno, te llena los ojos por un lado y te disgusta por el otro. Sin embargo acá ni lo uno ni lo otro. Y por ejemplo... Y eso supone que Riquelme, se acordará en el episodio, los bajó a los jugadores del bus... Por sobre Bataglia. Por sobre Bataglia, les habló otros y ya la estructura está totalmente rota. Hoy Riquelme no es, ¿no? O sea, lo que fue en un momento como futbolista y lo que generó ya no lo está haciendo como dirigente. Y es una pena porque creo que poco a poco...